equipa se vale un nuevo vídeo traemos filtro de sniping ya sabéis que con las marquesinas siempre sacamos filtro de sniping y antes que nada quiero enseñaros los beneficios de hoy de la gente que se ha pasado a las 7 por mi canal de twist porque a las seis y media he pasado a las marquesinas que se filtraron y hemos invertido jugadores del real madrid como estamos viendo aquí los de plata los de bronce sale una forrada como entrar al grupo vídeo tradió muy fácil suscríbete a mi canal de twist con amazon plan es totalmente gratis o pagando en la descripción de tier 1 traemos el sorteo ya sabéis sorteos de tres plazas del grupo beat de abril más un fifa 23 para playstation 5 suscríbete a mi canal darle me gusta y comenta y estos son los beneficios de hoy bueno no es mucho promesa 10k de profis invirtió en unas cuantas de cartas y 10k con tan pocas cartas es bastante bien darmean le sacó casi mil monedas el bit muy tocho unas 15k más o menos de profis como estamos viendo los camamingas los han sus patis muy caros algunos jugadores algunos tuvieron mucho y otros pocos comprados 80 agua quizá cambió el vídeo te saben el vídeo aquí los tenemos los camamingas los del madrid están por las nubes los nachos de verdad los lucas vás que están por las nubes y estos son los beneficios de hoy del vip así que sale muy importante podéis participar de tener los requisitos y si queréis entrar a mí sin participar santo ni nada pues con una solución de amazon para ya totalmente gratis en mi canal de twitter entrar al grupo beat de tradeo los tradeo de hoy chavales los por ciento ms del madrid novela del barça equivocado aquí bueno me equivoco lo tenía puesto ahí tenemos ms del barça que están bastante caro mirar a precios que están 2700 monedas los meses del barça están a 3k los ms de barça están a 10000 monedas sale en limpiar ms del barça también podéis iniciar laterales derecho los laterales de eso están también a tres mil monedas que la carta del bar está muy caras laterales derecho defensa centrales también están carlos del barça están por las nubes mil monedas la mayoría de cartas del barça están a tres cabos a ver si en general también están prestar todas las cartas del barça están a mil monedas sale que locura en este vídeo irán por cartas del barça están casi a tres mil monedas y sería un profit de loco también tenemos que entrar en madrid tenemos el real madrid que el real madrid lo que más subió son los laterales derecho que los tenemos y bueno no soy yo están a mil y pico no han subido como los del barça así que si queréis ni para jugadores tirar por del barça a ver para hacer uno en madrid y están a cuánto están a mil y poco estamos en madrid 1100 pues habéis visto que hay que ir a por los jugadores del barça laterales derecho defensa y mc las mejores posiciones del real madrid podría ir ni para mí y md pero como no hay mucho y además los padres que hay no son de esta posición sino que son posiciones y las alternan las alternan pues son más difícil de llevar los md del madrid están casi a diez mil monedas los md del madrid están a nueve mil monedas son hazas y quería hacer el método de cambio de posición nos va a salir bastante bien los md del madrid tres mil monedas rodrigo porque está rodrigo y ascencio y se vale por cierto estoy jugando el resident evil 4 en directo en twist hoy hemos jugado capítulo 1 2 y 3 mañana seguiremos jugando el 4 el 5 el 6 y no sé si hacer 7 8 9 si hacerme ahí seis capítulos de una porque serían ya muchas horas mi canal de twist abajo en la descripción si queréis verme jugar ese juegazo mañana estaremos por la tarde jugando y sale el sorteo de tres grupos de tres plazas el grupo beat de abril más un fifa 23 para precisión 5 suscrita a mi canal de youtube en darle me gusta al vídeo y comenta y hasta luego te sale adiós ya sabéis mi canal de twist abajo en la descripción si queréis entrar al grupo vídeo de trabajo que habéis visto ante los beneficios con suscripción de amazon amazon prime gratis o suscripción de 10 12 dólares en latinoamérica y cuatro euros en españa